Parece que antes de partir hacia Europa, el presidente Santos hizo una fiesta de disfraces en Palacio. En el tren de la tarde tenemos en exclusiva la charla de los escoltas del presidente sobre este evento. Escuchemos. R. Es que queden preocupados como salieron trasnochados de la fiesta de Halloween. De aquí a Palacio Directa, el aeropuerto decía que había tenido problemas. Menos mal creyeron que el disfraz de Zapote Felpudo era el vestido para recibir el doctorado. Ah, es que era de Zapote Peludo el disfraz. Yo pensé que era de boliqueso. R. Trinqui, trinqui, observador. Y para que le pique, yo el otro mes ya también he recibido mi doctorado a Noris Causa. Me lo van a dar en la Universidad de Moreno de Caro. R. Pero es que para que le den a uno un doctorado a Noris Causa en la Universidad de Moreno de Caro, el único mérito es leer una columna de Plinio Apuleyo de corrido en voz alta sin dormirse. R. Claro que la fiesta de estrada estuvo vera, ¿no? No, y menos mal la ministra de Comercio Cecilia Álvarez y la de Transporte Natalia Bello estaban disfrazadas. Una del tío Lucas de los Adams y la otra de Homero Simpson, porque donde hubieran tenido pelos a Jarran de las Mechas. R. Sí, pero lo más divertido cuando el doctor Vargas Lleras llegó con la banda presidencial puesta y todos creyeron que se ha disfrazado Juan Manuel Santos, pero dijo... Ah, ¿verdad que era fiesta de disfraces? A mí se me olvidó. Calabaza visora, ¿me copia? Le he copiado, trinqui, trinqui, pedí, güaño. Tengo que cortar, tengo que cortar porque me está entrando comunicación de brujita, necia. Ah, contéstele, contéstele y dígale que la otra se va a pasar y le llevo un mango más grueso para esa escoba. R. Entendido, cambio y fuera. Cambio y fuera, cambio y fuera.